¿Cuál fue el resultado de la gancha de River? Muy alegre y muy feliz de haber hecho un gran partido y de haber ganado un Clásico. No, la verdad no he hablado íntimamente acerca de la propuesta o de la decisión, pero Carlos sabe que nosotros lo queremos, queremos que se quede, queremos que siga con nosotros, pero hay decisiones que van más allá de lo económico y de lo deportivo y la respetamos si no podemos desde un lugar público presionar para direccionar esa decisión. Carlos sabe que todo el plantel o que todo el cuerpo técnico lo queremos, el afecto que le tenemos. Yo fui compañero de Carlos, compartí vestuario, fui compañero como te decía recién y sabe el afecto que le tengo, pero también el respeto que le tengo hace que darle el tiempo y darle la tranquilidad de que tome la decisión que sea lo mejor para él. Lo que pasa es que la decisión de la clasificación a la Copa Libertadores o a la Sudamericana se definió en 14 fechas al inicio del año. Yo ni siquiera era el entrenador de Boca todavía. Entonces a nosotros la única opción que nos quedó fue ser campeón de la Libertadora, campeón de la Copa Argentina. Se achicaron las posibilidades, es una lástima que no esté un club como Boca en la Copa Libertadores, pero es así. Nosotros tenemos que trabajar para volver a la Copa la próxima vez que se pueda clasificar, que es el año que viene. Sí, la verdad se para en un momento donde veníamos, hemos ido creciendo desde el inicio del torneo a esta parte, siempre dando pasos hacia adelante. Lamentablemente se corta, pero es un mes donde nos tenemos que descansar primero y después ponernos bien para llegar 10 puntos al partido contra Banfield. Primero está el partido con Colón el domingo y después está la pretemporada, los partidos de verano, pero sin duda que lo más importante es Colón ahora y después el receso Banfield. Mencionabas al pasar de que había algunos jugadores que se podían ir con el hecho de los triunfos de la cabeza. O sea, ¿cómo se hace para trabajar y que mantengan los pies sobre la tierra? Vamos a hablar, hacerles ver la realidad que se ganó, pero también se tiene que ganar con Colón para estar en la lucha del campeonato, estar punteros, mantener la punta. Así que ese es el modo, hablar, entrenar y concentrarnos bien para el partido del domingo, no tener la cabeza afuera del partido del domingo. Después van a venir las vacaciones, después va a venir el receso, la pretemporada, disfrutar con la gente amiga o con la familia, pero de acá hasta el domingo lo único que tenemos que hacer es entrenarnos, descansar y llegar bien al partido de la 6 de la tarde del domingo. Lo de Sara es muy reciente, el sábado, el domingo el partido con River, después tuvimos el día de descanso donde uno pudo descansar después de tanta presión. El martes se enseguida el trabajo, habíamos quedado con el presidente de juntarnos mañana. Así que los nombres son los de mañana, lo que salen en la prensa o lo que pueda llegar a decir alguien quizás son los nombres del mercado, pero no los nombres que yo haya hablado con el presidente, porque no hablé y me voy a juntar recién mañana. Es inevitable que necesitamos un arquero porque se lesionó Sara y el tercer arquero va a quedar libre. Entonces sí o sí necesitamos un jugador en ese puesto.